Desde la ciudad de Nueva York, les presentamos esta noche. El Ministerio de Salud recomienda a la población tomar medidas ante inminentes efectos del huracán. Aunque se esperan efectos del huracán María en las próximas horas, Colegio Médico llama a huelga para el próximo miércoles. Profesores de ASUA se visten de negro y paralizan las clases en protesta por bloque de nómina. La oposición política rechaza que se utilice un padrón abierto para las primarias de los partidos. Tres muertos y tres heridos en accidente de tránsito en La Vega. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la meta es ayudar a recuperar la libertad, recobrar el país y restaurar la democracia en Venezuela. En las económicas, en la FAO dice que el hambre bajó en República Dominicana en la última década. En los deportes, J.D. Martínez hace historia al ganar por cuarta vez en el año el premio Jugador de la Semana. Y en los espectáculos, entérese porque el actor Alex Baldwin le dice al presidente Trump, aquí, su premio Emmy. De esta manera damos inicio a Noticias Telemicro. Desde la ciudad de New York, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con el Ianta Quintero. Noticias Telemicro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, amigos, y tal como les comentábamos, hacemos un momento para que la población esté muy alerta ante las posibles consecuencias que se puedan generar tras el paso de este fenómeno atmosférico por territorio dominicano. Ahora sí vamos a escuchar las declaraciones. El llamado es un llamado reflexivo a las autoridades del colegio médico de tal suerte de que en este momento, como lo han hecho en otras ocasiones, pongan sus intereses en favor de la población. Y en el Ministerio de Salud Pública aseguró que realizará operativos sobre todo en las zonas que pueden resultar afectadas para generar además información que pueda ayudar a que no se presenten enfermedades luego del paso de este fenómeno natural. Bien, a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Jenny Acevedo, quien se encuentra lista para presentarnos el resumen de las informaciones de Santiago. Muy buenas noches, Jenny. Muchas gracias. Buenas noches. Iniciamos las noticias de este lunes con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta presidido por el alcalde de este municipio, Abel Martínez, quien manifestó que se ha procedido de manera más continua a la recogida de basura, a la limpieza de ríos, arroyos y cañadas, a la poda de árboles y al retiro de vallas que puedan afectar vidas y propiedades por el paso del huracán María. La idea es que antes del jueves todos nuestros puentes, arroyos, ríos, cañadas, el cauce del agua circule de manera natural. El alcalde, Abel Martínez, manifestó que se prevé que estos trabajos ya estén listos el próximo jueves, pues los pronósticos indican que a partir del viernes se podrían sentir los efectos de este huracán. En otra información, técnicos radiólogos de Santiago dejaron sin efecto el paro de labores convocado a partir del próximo miércoles por considerarlo no prudente ante el posible paso del huracán María. Indicaron que a partir de la próxima semana retomarán sus acciones de lucha, que incluyen una marcha hacia el Palacio Nacional y este paro de labores en demanda de nombramientos y aumento salarial. El presidente de la Asociación de Dueños de Tiendas del centro de la ciudad de Santiago catalogó de preocupante el aumento de los vendedores ambulantes, especialmente haitianos ilegales, que están provocando el caos y el desorden en esta zona comercial. En ese sentido, el presidente de esta Asociación de Comerciantes, José Octavio Reynoso, indicó que se ha puesto esta denuncia en conocimiento de las autoridades de migración, pero han hecho caso omiso provocando que se agudice esta problemática. Le hacemos un llamado nuevamente a migración, a las autoridades de migración. El día 4 de abril le depositamos una comunicación diciendo esta situación que está ocurriendo en el centro de la ciudad y han hecho caso omiso. José Octavio Reynoso manifestó que esta situación ha provocado el aumento de la delincuencia en este punto comercial. Finalmente, la policía en Santiago dio a conocer su accionar durante el fin de semana. 38 personas resultaron detenidas por la Comisión de Diferentes Delitos y enviadas a la acción de la justicia. 21 de las mismas corresponden por robos, 14 por drogas y 3 por porte ilegal de armas. También se informó que 4 vehículos fueron recuperados durante este fin de semana. Es toda la información que tenemos desde Santiago. Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias por las informaciones. Era nuestra compañera Jenny Acevedo directamente desde Santiago. Así es, también 10 comunidades de Leaspiña se encuentran totalmente inundadas. Nuestro compañero Sandy y familia nos amplía la información. Las bases del puente sobre el río Artibonito, que comunica a las comunidades de Pedro Santana y Restauración, se dieron ante los fuertes aguaceros y ahora muchos están aislados por completo. También los residentes en Guayajayuco, Caratá, Villeguín, Rosó, entre otras comunidades, están sufriendo por la situación. Sí, no afecta porque es el único paso que tenemos por donde transitar y llevar los productos, los alimentos a nuestra comunidad. Por esa razón no acepta, no un 100%, casi 3000%. Las comunidades también carecen en estos momentos de telefonía y electricidad. Desde la provincia de Leaspiña, República Dominicana, Sandy y familia, Noticias Telemicro. Bueno, al menos 13 comunidades de Montecristi amanecieron incomunicadas el día de hoy, producto del desbordamiento del río Yaque del Norte. Entre las zonas afectadas se encuentra la comunidad de Santa Cruz, Castañuela, Villavásquez y Palo Verde, que además le penetraron los ríos Yaque del Norte, Guayuní y Mahuaca. Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Metz, el río Guayubín inundó aproximadamente unas 200 viviendas y también afectó la ganadería y el área agropecuaria, el guineo, la yuca, el plátano y también el ganado. Mientras que el río Mahuaca inundó el barrio Buen Pastor y cientos de tareas de arroz y las matas de Santa Cruz se encuentra bajo el agua. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Recuerdan a la sargento que a través de Facebook emitió un escrito donde respaldaba a sus compañeros de la policía. Hablamos de Perla Mariel Cordero. Pues al parecer fue cancelada por parte de las autoridades policiales. Portero fue cancelada, la palabra textual, por faltas graves, indica el telefonema. La sargento pertenecía a la División de Operaciones Especiales del Cuerpo del Orden. Tras la pausa, interés separa cuando el Colegio Médico convoca a paro general. Al regreso vamos a analizar la opinión del Indotel respecto a la intención de la empresa Altiz de fusionar en una sola empresa a Orange y a Tricom. Y más adelante no se pierda qué dijo el expresidente Leónel Fernández en una entrevista exclusiva a Noticias Telemicro. Y a las internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demanda de que sea reformada la ONU. Todos los detalles cuando regresemos. Noticias Telemicro. ¡Gracias!